¿Qué significa el Nelgesed? Hablo en minería, hablo en desarrollo de carreteras, 4G, túneles, etcétera, etcétera. Tiene grandes desafíos, tiene que vender y producir todos los explosivos que se van a producir en Colombia en los próximos años con una altísima calidad y una altísima competitividad. Y en el área de armamento militar, pues obviamente tiene que estar permanentemente innovando para poder crecer y para poder competir con los grandes del mundo. Pero creemos que Indumil es una empresa que va a seguir creciendo, es un patrimonio del Estado colombiano, un patrimonio del Ministerio de Defensa y por supuesto muy orgullosos de celebrar hoy los 62 años de esta empresa.